¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay, oh, 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 pequeño abracadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real, no pareces natural, metal Así que tenés a bailar y que te pongas freno cuando te ponas sudado Amale el flow pa' sentir tu flow Enseñate, niña, pa' llamar la tensión Te mantiene tensión sin bajar la presión Y su voz tiene cura que es fecha la inspiración Estoy vampiro bien demente El oscuro y sin la gente Que despacito y brúzcame Amarradito bien demente Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita Está picaíta, ita, ita Está picaíta, ita, ita Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todito en línea Vamos a bañarlo, se lo brinita Que la mareas, está picaíta, ita, ita